¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy nos encontramos por acá nuevamente en el fraccionamiento La Roca. Ahí ustedes ya pueden ver los avances de este fraccionamiento que son bastante importantes. Un fraccionamiento que les ha gustado mucho debido a la ubicación, que es un coto cerrado, el tamaño quedó muy cómodo y pues que prácticamente van a contar ya con todos los servicios para que ustedes puedan construir su proyecto. Acompáñenme, vamos a darle una vista a el fraccionamiento La Roca. Muy bien amigos, pues aquí ya se ve bastante bien el avance de la barda perimetral. Vamos avanzando y tenemos lo que es la caseta de acceso. Vamos a tener un carril para entrar, un carril para salir y tenemos circulación en un solo sentido. Vean, por aquí tenemos las calles, va a estar bastante amplia la calle y tenemos lo que son los terrenos. Para que se den una idea amigos, por aquí el terreno es este. Tendríamos que pararnos justo aquí y eso son 20 metros de fondo y tenemos 8 metros de frente. Eso es un terreno bastante cómodo. Ustedes en 8x20 fácilmente pueden hacer una casa bastante amplia o decidir hacer una pequeña yarda, un pequeño jardín con un departamento, una o dos habitaciones, que es algo que nos han pedido que proyectemos para lugares como este, un lugar donde ustedes puedan llegar, pasar una o dos semanas y tener alguna reunión. Ese mismo puede generarles ingresos durante el año mientras ustedes no están acá a través de alguna plataforma de renta o aquí se queda cerrado y resguardado hasta que ustedes regresen. Muy bien amigos, pues ya ustedes ven el avance. Prácticamente ya estamos en el nivel de calle. Ya tenemos todos los filtros colocados. Ya abajo de la calle que estamos pisando el día de hoy tenemos toda la ductería, tenemos todo el tubo de drenaje. Entonces estamos próximos a ya instalar tomas para cada uno de los terrenos. Ahí al fondo ustedes también ya pueden ver que se están haciendo ya los trabajos de banquetas con los caminamientos para dejar listos los terrenos. Aquí lo pueden ver ustedes. Nos encontramos en la salida a Guadalajara, aquí en la Pia Michoacán. Este es el coto residencial La Roca. Prácticamente estamos al 50% de ventas. Restan todavía algunos lotes disponibles. Hay todavía algunas ubicaciones bastante buenas para que ustedes eligieran el suyo. Muy bien amigos y amigas, así hemos llegado al final de este recorrido. Y ya saben, como siempre, les damos los precios. Los terrenos en el fraccionamiento residencial La Roca tienen al día de hoy un precio de $390,000 pesos. Algo que se nos hace muy interesante este fraccionamiento es que ustedes pueden pagar ese precio del terreno congelado a 12 meses sin intereses. Aprovechen por ahí este precio. Nos parece que obviamente entrando el año por ahí hay incrementos. Entonces es un excelente momento para que ustedes empiecen a invertir y sean dueños de un terreno o más de un terreno si lo quisieran como inversión aquí en el fraccionamiento residencial La Roca. Por acá les dejamos nuestros números de contacto como siempre. El número Matriz de Inmuebles Go y con mucho gusto por ahí un asesor los va a atender de la mejor manera. Un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima.